¡Suscríbete al canal! ¡Dale Jibra! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos Rochita! ¡Eso Iris! ¡Bien! ¡Bien Ross! ¡Con todo Javi! Y aquí adelantito está Noé 42 kilómetros aquí en el mero boulevard ¡Bien Coach! No puede hablar mucho hay que ahorrar energía y además son 42 con 195 y eso la verdad que es una friega hoy es domingo hoy está acontecendo ahorita en la Ciudad de México el maratón han cambiado todo porque iba a ser primero el medio maratón y para el mes que entra el maratón y yo tenía ganas de hacerlo pero en fin solo se dio el maratón y ves que con eso de la pandemia ahora hay las opciones de hacer la opción de hacer este virtual entonces es más lo puedes dividir 10 kilómetros 10 kilómetros 12 kilómetros ¿no? pero pues no hay chiste así no hay chiste sería más un entrenamiento que un maratón que se sienta que estás haciendo un maratón es por eso que el coach mi coach aquí no es calante pues está haciendo en un jalón van a ser más o menos 42 vueltas aquí de la entrada de Tasquillo hasta la loma más allá hay un tope y hasta allá y de regreso ¿no? varias y varias y varias vueltas y pues vamos a dar ahora mi vuelta la estoy haciendo en bici no, no, no nada más vine a grabar esto nada más vine a grabar y pues él invitó a sus al equipo ¿no? a nuestro equipo a acompañarlo en este maratón además es muy aburrido ¿no? hay que confesar que es muy aburrido hacer 42 vueltas aquí nada más entonces vinieron ahí algunos para acompañar acompañarle y pues vamos a ver cómo va a estar todo eso 42 kilómetros dijo Jebran que ya van por en 20 kilómetros 20 kilómetros ya aquí está Max como siempre cabrosito ya 20 kilómetros Nasi ya casi ya casi es que empezaron como 6 6 y cacho ¿no? y ahorita ya son casi 8 7.40 creo y pues ya llevan un buen casi 20 casi 20 dijo Noé que el plan sería intentar terminar entre 9 y media hasta las 10 de la mañana vamos a ver si se va a hacer posible ¿no? vamos a ver pues aquí estaré grabando nada más está haciendo frío ahorita 13 grados amanecimos con frío ya estamos en otoño y se acerca el frío y en las mañanas sobre todo hasta en el verano aquí en las mañanas hace frío imagínate ya cuando se acerca el frío ¿no? y pues ahorita si mis manos están congelando ellos seguramente no están sintiendo frío porque ya entraron en calor pero yo yo no yo sí siento frío aquí ahorita ay fíjate que padre apenas me voy dando cuenta que aquí hay toda la hidratación todo lo necesario eso seguramente va a ser después de la competencia aquí hay agua café no sé energéticos plátano unos dulcecitos para no sé para qué para dar energía a lo mejor quién sabe agua otro galón de agua no es seguramente está llevando ahí consigo este los geles los frijolitos que es para dar energía porque llega un tiempo es más yo creo que como a los 30 kilómetros es el punto donde empiezas a sentir la verdad hemos hecho 21 kilómetros en el trail yo y Noé y Nancy y Lía Noé hizo hace como dos semanas yo creo uno de 30 kilómetros pero es muy diferente hacer montañas y hacer 42 kilómetros plano ¿no? es muy 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 diferente la montaña si como que te cuesta un poquito por la subida y todo pero hay momentos que como que caminas porque no puedes trotar entonces en esos momentos descansa pero aquí en lo plano hay que seguir tu ritmo hay que hay que mantener una constancia y eso wow no a los 30 kilómetros ya empieza a sentir uno la fatiga el cansancio si tú todavía no has hecho un maratón y quieres hacer va escalando poco a poco ¿no? es escalón por escalón primero haz 5 después 10 15 20 21 30 hasta los 42 si haces los 42 en un jalón o sea si nunca lo habías hecho ni 20 kilómetros si quieres hacer 42 no es una buena idea no te recomiendo me pones tantita agua en el vaso roto que está ahí va por favor si gracias por eso estuvo bueno que que venimos nosotros para apoyarle y y ayudar con eso ¿no? darle todo este soporte que necesita para hacer el maratón ¡Gracias! Música Música y ni modo siempre no eva dando recomendaciones a sus atletas diciendo ahorita eric no te fijes en la distancia tú dale ya el cuerpo se empieza a cajar ya como ya 25 kilómetros 25 kilómetros ya la mitad las lesiones tu rodilla esa lesión que le está platicando fue una lesión justamente que nos pasó allá en real del monte en pachuca y fue un desgarre la verdad que bien gacho y se tardan bastante porque ya tiene más de dos meses yo creo que que la hicimos y todavía sigue doliendo muy aburrido ya se empieza a ver el cansancio ya 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 empieza a casar verdad es que igual ella tiene su negocio entonces nada más vino a apoyar a su papá por un ratito y ya ahora va a trabajar lo que yo voy a hacer que ahorita es poner aquí unos vasos en hilera para facilitar para ellos cuando quieras aquí hay agua esos vasos no hay ahorita ya cumplió 30 kilómetros le faltan 12 kilómetros y cuando llega a los 30 es un momento donde tu mente empieza a jugar contigo no o sea te llegan los dolores y con eso hace con que tú quieras desistir parar y todo y es un juego mental y físico los dos a la misma vez dale bu viene Erick ¿cuántos vas? no sé Erick ya está desnordeado así como ya no ya ni sabe dónde están jajaja empezó empezó la última vuelta el cierre vamos hasta la loma y de regreso hasta acá o hasta los coches hasta los coches hasta los coches vamos 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 no es una persona que estoy seguro que tiene mucha madurez en competencia ha participado de varias ha puesto su cuerpo en varias friegas ha hecho varios medios Ironman y también Ironman completo y lo que estamos haciendo aquí bueno él son 42 kilómetros plano seguramente lo está haciendo a un ritmo bajo de los 5 minutos por kilómetro no tengo dudas que bueno a lo mejor yo estuve mal pero que su mente en algún momento yo creo que pasado los 30 kilómetros empezó a jugar con él igual su cuerpo presentando dolores dolor físico si no traes una madurez como te había dicho que él la trae no terminas los 42 kilómetros ahora solo ha quedado Noé, Nancy y Alfredo Alfredo empezó junto con Noé fue el único equipo aquí adelante están todos que participaron cuando yo estoy participando de competencia yo ni quiero decir hola por la respiración por el presencio este hombre en varios momentos estuvo apoyando a sus al equipo hablando pero no manches ya cállate y ahora vamos para el cierre final ahora es un momento es un momento de lucir pues que luzca que tal mi hermano? la experiencia? pesadísima mi hermano si? si muy aburrida muy aburrida muy aburrida lo que sé un hamster está en una ruedita así me sentí así y por qué lo has decidido hacer aquí en el boulevard? porque una es el lugar más plano y otra mi papá por muchos años corrió aquí desgraciadamente ahorita no está para apoyarme porque falleció en este año pero él caminó muchos años aquí con su perro y corrió y pues en memoria de él pues decidí hacer este maratón virtual de la Ciudad de México y pues te sirvió como motivación eso también el hecho de que tu papá exactamente verdad? recordé todo el tiempo todo el tiempo super muy pesada muy aburrida pero acabamos